Mira, yo creo que el municipal, el que viene al municipal sabe que va a jugar siempre presionado. Eso no puede afectar nada. Lo que tenemos que hacer es hacer el fútbol, ser más agresivos, ser más consistentes en los ataques y sobre todo que se viene esa entrega y esa gana. ¿Merecido? ¿Feliz? ¿Feliz? A ver si no son los últimos. Pues yo creo que merecido no es el resultado que se dio. Pero el objetivo municipal es siempre ganar. ¿Por ahí qué le pasa al municipal? Porque ya es un partido más que no gana. Nada, no le pasa nada. Estamos un poco peleados con el gol, pero sé que en estas instancias van a ganar. ¿Un torneo más donde se gana la fase de clasificación? Importante, son objetivos que se van trazando y creo que este es importante.